奇迹, preguntarse, 精彩, maravilloso, 木, madera, 木, de madera, 两毛, lana, 字, palabra, 工作, trabajo, 工人, obrero, 加工, trabajando, 锻炼, rutina de ejercicio, 世界, mundo, 担心, preocupado, 担心, preocupación, 担心, preocupante, 更差, peor, 崇拜, rendir culto, 最差, peor, 价值, valor, 价, haría, 伤口, herida, 受伤, herido, 包, envolver, 包装, envase, 冠, muñeca, 写, escribir, 回写, respóndeme, 记下, anote, 作家, escritor, 写作, escritura, 书面, escrito, 错, incorrecto, 错, incorrecto, 错, incorrectamente, 写, yarda, 打哈欠, bostezo, 写作, sí, 年, año, 黄色, amarillo, 写, sí, 昨天, ayer, 昨天, ayer, 然而, todavía, todavía, 写作者 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 写作者